Mi nombre es Oscar Núñez, te voy a presentar las efemérides de un día como hoy, 26 de febrero. Un 26 de febrero pero de 1953, nace el cantautor estadounidense Michael Bolton, quien inicia su carrera musical al componer para personalidades como Cher, Joe Joker, Barba Streisand y Laura Branigan. Más adelante, decide entonar sus propias letras. Cuenta con más de 200 canciones y varios álbumes de estudio. Un 26 de febrero pero de 1963, nace el músico español Nacho Cano, integrante del grupo Mecano, con su hermano José María y la cantante Anato Roja, considerado uno de los mejores exponentes de pop de habla hispana y con el cual vende millones de discos en todo el mundo. Tras la disolución de la banda, emprende una carrera en solitario, graba cuatro álbumes y además se dedica a la producción de espectáculos como Hoy No Me Puedo Levantar y el musical A. Un 26 de febrero pero de 1964, nace el músico, compositor y cantante español David Somers, líder del grupo Hombres G, uno de los más representativos del rock pop en su país durante los 80. Con sus compañeros constituye la empresa Hombres GCL para la gestión de salas de espectáculos, también Samus Magnum & Elsie y La Calabaza Amarilla SL para la organización de actividades diversas, además de otras empresas familiares, personales y relacionadas con el entretenimiento. También escribió el libro Hoy Me Levanto dando un salto mortal. Un 26 de febrero pero de 1985, la cantante estadounidense Tina Turner, considerada una de las intérpretes más representativas del soul, reed en blues y rock pop, se adjudica a dos premios Grammy por Mejor Disco del Año y Mejor Canción del Año. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 26 de febrero.